A continuación los invitamos a conocer el pronóstico de la noche de hoy y la madrugada del miércoles en cada una de las regiones del país. Las precipitaciones del Caribe se concentrarían en el sur de la región. Con la llegada de la madrugada se espera que persistan en el sur de Sucre, Bolívar y Cesar. Anochece en las islas de San Andrés y Providencia, donde las condiciones nubladas podrían activar lluvias en el sur del archipiélago. El Pacífico espera lluvias entre moderadas apuertes en Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Quibdó podrían presentarse tormentas eléctricas. Los Santanderes, el noroccidente de Boyacá y Cundinamarca, el eje Cafetero, Tolima y el centro de Cundinamarca, prometen una noche y una madrugada lluviosa. Persisten las precipitaciones en Meta, Cazanare y Bichada, especialmente en la zona occidental de los tres departamentos. Todo parece indicar que en la Amazonía las lluvias se concentrarían en el norte y oriente de la región, mientras que en los demás sectores se anuncian lluvias menores. Finalizamos con la capital del país que promete una noche nublada y con probables lluvias ligeras en el oriente y norte de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por creciente súbita registrada en el río Guayuriba, a la altura del municipio de Villavicencio, lo que afectó seis viviendas en el sector CEMEX. Por otro lado, en Bolívar se reportan niveles altos en el río Magdalena, a la altura del municipio de Regidor. En La Guajira se presenta alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal. Alerta roja en Tolima, Santander, Putumayo, norte de Santander, Meta, Cundinamarca, Chocó y Antioquia por posibles deslizamientos. Finalizamos este pronóstico con la alerta naranja por lluvias en el occidente del mar Caribe y en el norte del océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.